ante todo buen día continuando con las clases virtuales en esta ocasión vamos a trabajar la parte de lo que de razones trigonométricas para ángulos verticales y horizontales bueno es una parte de lo que es la aplicación de la trigonometría en la parte real tanto en lo que es la topografía y la navegación bueno en esta ocasión vamos a estudiar dos criterios o tipos de ángulo que se van a generar por supuesto cuando se va a aplicar estos ángulos tanto como es ángulo de elevación y el ángulo de depresión cuando se genera un ángulo de elevación es uno de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer la solución de estos problemas el ángulo de elevación es cuando el objeto cuando el objeto se encuentra se encuentra sobre la línea horizontal es cuando el objeto se encuentra sobre la línea horizontal mira cuando el objeto se está sobre la línea horizontal y tenemos que tener en cuenta que acá es mi punto fijo entre la línea horizontal y la línea visual acá a ellos se le conoce la línea visual se forma un ángulo pero en esta ocasión le vamos a llamar el ángulo alfa y acá sería pues está viene a ser mi línea horizontal entre la línea horizontal y la línea visual se genera un ángulo donde ese ángulo que le vamos a llamar alfa va a ser mi ángulo de elevación ahora para que ese ángulo de elevación se genere de la línea visual con la línea horizontal es cuando el objeto que se logra visualizar siempre va a estar en la parte superior siempre el punto fijo va a dirigir la mirada hacia la parte superior entonces a ellos se le llama ángulo de elevación siempre cuando la dirección de la mirada sea hacia la parte superior o encima de la línea horizontal se le conoce como ángulo de la línea horizontal se le conoce como ángulo de elevación ahora el ángulo de depresión acá tenemos la parte del ángulo de depresión cuando el objeto cuando el objeto se encuentra debajo de la línea horizontal cuando el objeto se encuentra debajo de la línea horizontal mira acá le vamos a llamar un punto a esto le vamos a llamar mi punto a entre la línea horizontal y la línea visual pero ahora la dirección de la mirada va a ser hacia abajo de la línea horizontal se me genera un ángulo a este ángulo le vamos a llamar beta a ese ángulo que se genera viene a ser mi ángulo de depresión en conclusión el ángulo de depresión es cuando tu punto fijo se encuentra en la parte superior y el objeto siempre va a estar debajo de la línea horizontal a ello se le llama ángulo de depresión pero tener en cuenta que acá podemos trazar mira podemos trazar una línea horizontal también por geometría te enseñaron que si aquí vale beta por ángulos opuestos este ángulo también debe valer beta ahí le podemos hallar la altura a la torre bueno en esta ocasión es una torre si queremos hallarle su altura se va a poder este ángulo que se genera acá va a ser un ángulo de 90 grados entonces ya tengo un triángulo rectángulo también puedo hallar esta distancia se puede entonces para ello vamos a trabajar algunos ejemplos para ver cómo se trabaja con ángulos tanto de elevación y ángulos de depresión a ver aquí tenemos dos ejemplos dos ejercicios aplicados a la parte de lo que es la trigonometría el primer ejemplo dice a una distancia de 20 metros de un poste se observa su parte alta con ángulo de elevación de 37 me piden determinar la línea visual a ver supongamos que me encuentro este es mi punto fijo este es mi punto A el punto A dice que a 20 metros de un poste porque así dice una distancia de 20 metros de un poste entonces acá va a ser la distancia 20 metros se observa su parte alta con ángulo de elevación de 37 imagínate que estás parado acá y observa la parte más alta de un poste con ángulo de elevación de 37 y me piden calcular cuánto es la línea visual bueno esta línea visual no lo conozco le pongo X recuerda que la línea visual siempre va a ser la dirección que tiene la mirada ya entonces si este ángulo vale 3790 por triángulo notable este ángulo vale 53 este ángulo vale 53 ahora triángulo notable al 37 su lado opuesto es 3K al 53 sería 4K y bueno acá a la línea visual o al valor de X o también llamada la hipotenusa sería 5K mira campeón de esta igualdad digo 4K es igual a 20 aquí vamos a hallar el valor de K 20 metros donde K cuánto vale K vale 5 metros entonces si me piden la altura del poste ya lo tengo si me pidieran la altura del poste ya lo tengo como K vale 5 3 por 5 entonces sería 15 metros y yo sería la altura del poste pero no me piden la altura del poste que es lo que me piden la línea visual y la línea visual es 5K pero cuánto vale K vale 5 metros entonces con toda la seguridad digo X es igual a 5K pero como K vale 5 sería 5 por 5 metros entonces ya tengo que toda esa línea visual la medida de la línea visual sería 20 metros entonces de esta forma estamos aplicando la parte de lo que es ángulo de elevación ahora tenemos otro ejemplo dice una persona de 2 metros de estatura ya acá tenemos la persona que tiene una estatura de 2 metros dice que divisa a lo alto de una torre de 32 metros bueno acá vamos a ver que toda la torre vale 32 metros ya mire si esta persona lo esta persona lo movemos y se ubica en esta parte su estatura sigue siendo 2 metros entonces acá decimos aquí vale 2 metros toda esta parte que la estatura de la persona vale 2 metros bueno y cuando observa la parte superior dice que el ángulo de elevación viene a ser 15 ahora dice si acerca una distancia x bueno no sé cuánto es la distancia le vamos a poner x y el ángulo de elevación se duplica ahora cuando se acerca una distancia x bueno esta persona nuevamente se para y observa la parte superior de la torre mira caminado una cierta cantidad que le llamamos x que es la distancia x no lo conozco pero ahora cuando se para en este punto observa la parte superior nuevamente pero ahora este ángulo dice que se duplica duplicamos el ángulo ya no sería 15 sino acá sería el doble el doble de 15 sería 30 ya mira campeón quiero que visualices aquí hay un triángulo hay un triángulo que dice la propiedad que la suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo primero vamos a ver esta propiedad que la suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo si aquí vale 15 entonces este ángulo también vale 15 bueno lo vamos a poner por acá tal que 15 más 15 ahí están los 30 ahora que logras observar acá si acá es triángulo o rectángulo se me forma un triángulo o rectángulo 30 90 acá vale 60 ahora entonces de este triángulo que tenemos que es un triángulo notable dice que al 30 su lado opuesto es K al 60 K raíz de 3 y al 90 2K pero mira si la estatura de la persona es 2 metros y toda la altura o la altura de la torre es 32 metros la pregunta es aquí cuánto vale a ver cuánto vale de la persona hacia la parte superior solo de la persona hacia la parte de arriba de la estatura de la persona hacia la parte de arriba si todo vale 32 y la estatura de la persona es 2 metros cuánto vale vale 30 a ver vamos a acá sería 30 metros sería 30 metros ya entonces ya entonces acá decimos al 30 su opuesto es K 30 su opuesto es K entonces de inmediato decimos cuánto vale K aquí esto vale 30 voy a borrar acá para que se pueda visualizar mejor esto vale 30 aquí lo vamos a borrar ya sabemos que esta medida vale 30 30 metros su estatura de la persona es 2 como todo es 32 su estatura de la persona hacia arriba debe ser 30 metros al 30 su opuesto es K ya mira al 30 el ángulo de 30 su opuesto es K al ángulo de 90 sería 2K pero como K vale 30 de esta igualdad entonces acá digo este lado vale 60 esta línea visual vale 60 60 metros mira a ver pero que logras observar este triángulo que logras observar este triángulo ángulos iguales entonces estos lados también van a ser iguales campeón si este lado vale 60 dime cuánto al X entonces sería 60 metros y justamente es lo que me piden calcular el valor de X entonces de esta manera nosotros podemos aplicar lo que es la trigonometría a la parte real como les decía esta parte de lo que es triángulo notable razones trigonométricas de triángulos rectángulos se aplican mayormente a la parte de lo que es la navegación la topografía la arquitectura también y bueno y gran parte de lo que son las ingenierías bueno entonces me voy despidiendo y bueno espero que puedan repasar esta parte del video la práctica lo hacemos ya en nuestra hora de clase me voy despidiendo sería hasta una siguiente oportunidad gracias 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 gracias